Hay noticias de las que no zafamos y que tienen que ver con el día en el que estamos viviendo y que tienen que ver con la agenda, por ejemplo, de un viernes. No hay viernes en Arriba Córdoba que no tengamos que ir al móvil para mostrarles a ustedes un accidente de madrugada. ¿Saben dónde? En Colón y General Paz. Juan Pino se está llamando desde ahí. ¿Cómo estás? Buen día, buen viernes. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buen viernes para vos, para todo el equipo. Sí, sin lugar a dudas que Colón y General Paz, una de las intersecciones más transitadas de la ciudad de Córdoba. Y estamos aquí porque hubo un accidente hace algunos minutos entre dos vehículos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un Peugeot 207 blanco, que es lo que estamos viendo a continuación, venía desde la avenida Colón hacia el sector, podríamos decir, de la terminal. Y por otro lado, aparentemente habría cruzado en rojo, un Peugeot 208, color negro, que es impactado en la rueda trasera. En este Peugeot venía una mujer que estaba trasladando a su padre a realizar una diálisis. Y, bueno, lamentablemente ocurre esta situación. Hablamos con los dos conductores. Bueno, fueron ahora en este momento, está siendo atendido por el 107. A ver, vamos a escuchar a la señora. Y el señor, el chico venía por la avenida Colón y pasó en rojo. A mí el semáforo estaba yo llegando, estaba en amarillo todavía, y pasó en rojo y nos dimos vuelos. Me hizo dar un trompo y pegó acá atrás del auto. Si no estaban, las vallas te subías al negocio. Sí, sí, porque me, sí, venía muy rápido, o sea, muy rápido venía el auto. ¿Cómo están ustedes? No, bien, yo nada más que lo estaba llegando a mi papá a diálisis, justo el primero de la primera diálisis, así que, pero aparentemente está bien. Te dijo el chico. Gracias. Bueno, ahí la palabra de la señora que, le decíamos, manejaba el Peugeot 208, que quedó impactado contra la reja. Si no hubiera estado la reja, iba directamente hacia el local que se encuentra aquí, en esta esquina. A ver, vamos a consultar. Disculpa, ¿cómo estás? Bueno, te pregunto dos segunditos. No, a ver, vos estabas en el Peugeot 207. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Venía circulando y se me cambió justo el semóforo y no cansé de frenar y justo impacté con el otro vehículo, que es el 208. ¿De dónde venías? De Alberti. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, hay uno de los conductores, bueno, que venía con esta joven, que también fue atendida por el personal del 107. Le decimos, es algo que acaba de ocurrir hace algunos minutos. Bueno, recién lo admite el conductor del 207 que cruzó en rojo por Colón y termina impactando en la rueda trasera de este Peugeot 208 color negro. Bueno, a esta hora, Colón y General Paz, imagínense, hay corte parcial, no está cortado totalmente. Por lo tanto, es bastante caótica la situación en cuanto al tránsito. Están trabajando los inspectores también de la municipalidad para tratar de organizar el tránsito. ¿Por qué? Bueno, si vemos hacia el lado de General Paz, está colapsado de autos y si vemos del lado de Colón, es la misma situación colapsado. Así que, si tiene que venir al centro, trate de visitar esta zona porque por el accidente hay demoros en el tránsito. Adelante ustedes. Lo que pasaba en Colón y General Paz, este tremendo choque del cual veíamos los resultados. Pero acaba de llegar el video del momento del choque. Miren. Ahí venía. A ver, a ver, a ver, a ver, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo, cómo? A ver si podemos ver. A ver, no se vea nada. Ahí vemos el Peugeot. Blanco. Ah, pero para, el blanco choca negro. ¿O no? Sí, fue así. Bastante más que el rojo, ¿eh? Rojo para caminar. El auto blanco choca el negro de atrás. Y el colectivo no pasó muy despacito, digamos, ¿no? Ahí viene, se pone el rojo. Claro. No, no, venía, venía así. ¿Qué estaba mirando? Ahora, otra vez, una de las esquinas más transitadas de Córdoba, podría haber sido también una partida mucho peor a esa hora. Sabes que, sabes que se me da pauta el colectivo, ya que lo tenemos ahí de señuelo, si se quiere. De referente. De referente, claro. Que efectivamente el verde ya estaba hacía un rato, porque si no, el colectivo no puede pasar a esa velocidad. Entonces, el otro chico, el que manejaba el Peugeot Blanco, es el que no da con el argumento, ¿no? De que se puso en amarese, rápido en el rojo, ¿no? Fíjate, en ese momento en el que vemos el colectivo, se ve como la señal para quienes cruzan caminando, se pone recién... Mira, permiso, veníralo. Ahí está, ahí está, ahí está. Estrénalo ahí, ¿podés frenarlo ahí un segundo? Fíjense que ese semáforo... Cambia justo. Cambia justo. Mira, vas a ver cuando vuelve a pasar. Fíjense... El verdecito que titila. No. No. Seguilo un poquito más, porque yo estoy hablando de la otra. Fíjate, atrás del colectivo, cuando pasa, está en rojo y ahí recién se pone en verde. ¿Se dan cuenta? Como que el colectivo se apura... No, no es primero, no es el que está titilando, sino el de la otra calle. Por donde cruza el colectivo, atrás del colectivo, se ve precisamente el semáforo que las personas utilizan para poder cruzar por la senda peatonal. El peatón. Está en rojo, por lo tanto, está bien cruzando el colectivo. Cuando termina de cruzar el colectivo, avánzalo. Sí. Avanzas. Ahí recién se pone en verde. Es una referencia de cómo estaban funcionando el resto de los semáforos. Sí. Ahí está. De todas maneras, da la sensación de que es en esos instantes en donde están cambiando los semáforos, en donde uno cree que tiene unos segundos más. Sí. Y si de las dos partes creen que uno puede adelantarse y el otro puede aprovechar los últimos segundos, pasan este tipo de accidentes como el que veíamos recién. Bueno, bueno, bueno.